Este papel está descuadrado. Es un papel muy grueso, es difícil rasgarlo. Entonces, con la parte de atrás del cúter, yo le hago unas marcas y trato de ir un poquito disparejo para que no salga muy recto el corte. Y le hago varias pasadas, aunque vaya así un poco como chuequito, para rasgar el papel y se vea más o menos natural y no muy recto el corte. Vamos a ver. Hay dos formas de rasgar, jalando esto para atrás o jalando para adelante, dependiendo del efecto. Aquí quiero un holand, entonces voy a jalar hacia atrás con cuidado, sobre mi marca, para que se vaya rasgando el papel. Esto es lo mínimo que nos hace posible hacer este corte, ¿sí? Y si no se deja, le tengo que pasar otra vez. Lo voy a hacer hacia atrás. Mira. Me ayuda un poquito. Igual se va jalando y se va jalando en diferentes direcciones para crear un poquito este efecto de la orilla natural del papel. Se puede ir corrigiendo, pero así tenemos, esto es lo que queremos. Gracias. 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 Gracias.